Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para dar un repaso a la próxima subasta de Lucernae. Es una subasta que va a acontecer el día 29 de octubre de 2023, es decir, el próximo domingo, si lo veis cuando publico este vídeo. Y, bueno, pues es la decimosexta subasta de Lucernae, que, por cierto, Lucernae ha pasado a ser un patrocinador del blog numismático. A ver, ¿quién no conozca a Lucernae? Pues hay que decir que es una empresa que está fincada en Jaén, en España, en la provincia de Jaén, no en Jaén capital. Pero, bueno, es de sobra conocida, yo creo que por todos, porque lleva muchísimo tiempo Antonio, que es su director, pues trabajando en esto de la numismática, tanto en compra-venta directa como organizando distintos tipos de subastas. Ahora está organizando subastas en BIDER. Esta, como digo, es la decimosexta que organiza y es una subasta muy amplia. Son 1.200 lotes con los que da un repaso a la historia de la moneda antigua y también a la historia de la moneda española. Hay que decir que se centra sobre todo en la moneda antigua, ¿no? Lo que son las tecas hispánicas o ibéricas, mejor dicho, y lo que es el imperio romano, que es un poco la especialidad de Lucernae, la especialidad de Antonio. Todo el mundo que le conoce se ve que es un gran experto en este tipo de monedas. Así que, bueno, vamos a echar un vistacillo a las monedas que trae, que ya os digo que hay piezas muy, muy interesantes. Tan interesantes como esta que estáis viendo, ¿no? Esto es un as de Conterbia Cárbica. Esto es una ceca que no es tan sencilla y encontrar monedas así de bonitas, estos ases tan bonitos, pues es bastante raro, ¿no? Bueno, Conterbia Cárbica es una ceca que acuñó, pues desde mediados del siglo II a.C. hasta mediados del siglo I a.C. Esta época, ¿no? Este tiempo es más o menos el, como digo yo, es el momento de esplendor de las acuñaciones ibéricas. Y, bueno, pues aquí tenemos el clásico diseño de un hombre barbado, tiene un delfín delante, y luego, pues en el reverso, el jinete con la lanza. Ya sabéis que está, el nombre de la ceca está en alfabeto ibérico, pues en el exergo del reverso, ¿no? Bueno, como digo, un ejemplar interesante para una ceca que no es nada común. Otra pieza muy, muy curiosa es este as, pero en este caso ya es bastante posterior. Esto es de época de Tiberio, y está acuñado en César Augusta, o sea, en la actual Faragoza. Ya sabéis, ¿no? Pues que las monedas, las cecas ibéricas se fueron romanizando y demás, y luego, bueno, pues acuñaron a nombre de los emperadores, pues desde Augusto hasta Claudio, ya fueron las últimas acuñaciones. De Tiberio hay bastantes acuñaciones, en este caso, pues tenemos a tres personajes en este as. En el anverso está Tiberio, y en el reverso, quienes están son Druso y Nerón. Lo que pasa es que en la dinastía Julio-Claudia hay un montón de Drusos y un montón de Nerones. Estos son, se suele llamar Druso César y Nerón César. Estos eran hijos de Germánico y de Agripina, y fueron nombrados herederos, ya sabes, por parte de Tiberio. Lo cual es que luego hay un complot palaciego, que si estaban conspirando, no sé, que al final se les condenó, y acabaron muriendo los dos, pues en la prisión, o asesinados, o un desastre aquello. Creo que fue en el año 30 d.C. cuando se levantó este complot. La dinastía Julio-Claudia, aunque parezca que hay una linealidad, ahí, bueno, todo era la gestión de palacio, para ver quién se mantenía vivo y quién conseguía la púrpura. Y bueno, pues se ve que este Nerón César y Druso César no tuvieron la suerte o el conocimiento para poder tirar para adelante. Pero bueno, tenemos estas monedas que son un fiel testigo de estos personajes. Y yo también os digo que al ser monedas provinciales, pues son monedas romanas provinciales, no llaman tanto la atención como si fuesen acuñadas en Roma, lo cual también permite a los coleccionistas tener una representación de estos personajes por un precio más módico. Pero, ojo, cuidado, que esta moneda ya vale un dinerito porque no deja de ser una pieza también rara y en una conservación muy interesante. Bueno, y entrando con la moneda romana, hay bastante moneda republicana muy interesante, dinarios muy bonitos. Y en este caso me voy a fijar en uno que es, bueno, de sobra conocido por todos, estas legiones de Marco Antonio, ¿no? Veis, en este caso es un denario de la tercera legión. Esto es lo que se viene a llamar de manera comercial últimamente la Roma Imperatorial. Bueno, este nombre, como sabéis, a mí no me gusta mucho, pero entiendo que desde el punto de vista comercial tiene todo su sentido. Esto es moneda republicana. Estas son denarios que acuñaron durante esta guerra entre Marco Antonio y Augusto, ¿no? Pues el bando de Marco Antonio para financiar la batalla de Accio, pues entonces en una ceca móvil, pues acuñó estas monedas, en este caso homenajeando a esta tercera legión. Y ahí tenéis la galera, ¿no? En el anverso. Bueno, esto es un diseño bonito, muy, muy, muy interesante. Y luego, como gustan mucho muchos coleccionistas, que lo que quieren es tener el de todas las legiones, lo cual hace que sea un coleccionismo complicado, porque al final encontrar de todas las legiones es difícil. O sea, puede llevar décadas encontrarlas todas. Y además no es barato, porque el que compra una no se suele, digamos, satisfacer con solo tener una, sino que intenta tener de todas las legiones. Así que, bueno, ahí tenéis esta pieza, que está muy interesante, como veis. Con la siguiente moneda ya entramos en el Imperio Romano y, bueno, entramos en la puerta grande, nunca mejor dicho. Es, a ver, esto es un sestercio que muestra Adriano. Ya sabéis que, bueno, siendo un sestercio y siendo Adriano, pues va a llamar mucha atención. Pero me gustaría fijarnos en el reverso. En el reverso nos encontramos un templo, que es un templo muy grande, como veis, ¿no? Tiene diez columnas, nada menos. Bueno, tiene que ser un templo espectacular. Bueno, es que lo era. Este es el templo de Venus y Roma, y este fue el templo más grande construido en Roma, nada menos. Se empezó a construir en época de Adriano, aunque no se acabó hasta época de Antonino Pío. Pero, bueno, se ve que Adriano quería inaugurarlo, vamos a decirlo así, quería ponerse la medalla, ¿no? Pues como cualquier político, que decía, oye, mira, que esta obra la he hecho yo, ¿no? En este caso, este templo lo he hecho yo. Bueno, pues aquí, por eso emitió estos sestercios, pues un poco para mostrar, ¿no? El templo que él había construido. Hay que decir también que a este templo le pasó de todo. Tuvo un incendio, ya en el siglo IV, fue reconstruido por Magencio, y, de hecho, Magencio volvió a emitir monedas, incluyendo también este templo. Luego sufrió terremotos, pero todavía se pueden ver sus restos. Están justo al lado del Coliseo, en Roma, ¿vale? Si visitáis Roma, si salís de la parada de Metro del Coliseo, a la izquierda tenéis el Coliseo Flavio, y a la derecha está este templo de Venus y Roma, que, bueno, claro, es que estás en un lugar, ¿no?, en el foro romano, de, bueno, pues hay tantísimas cosas que es casi casi imposible recordar dónde está cada una. Pero, bueno, pues que sepáis que todavía se puede visitar, bueno, visitar, se puede ver las ruinas de este templo que está en esta moneda. Y, bueno, esto es una cosa que me parece magnífica, ¿eh? Cuando se puede relacionar una moneda con el espacio físico y geográfico a la que se refiere, a mí es algo que me encanta. Avanzando el siglo III, nos encontramos algunos estercios muy interesantes, como, por ejemplo, este, de Didio Juliano. A ver, son estercios que no es que estén a una conservación magnífica y maravillosa, pero es que son estercios muy raros, muy raros. Son personajes que tenerlos en una colección ya es un logro, independientemente de la conservación que tenga ese estercio, en este caso. Así que son monedas muy a tener en cuenta. Bien, voy a echar un pequeño repaso de quién era este Didio Juliano, para refrescar, ¿no? Y es que es el segundo de los emperadores del año de los cinco emperadores, que fue el año 193. A ver, en el 31 de diciembre del 192, asesinan a Cómodo. Vale. Cuando asesinan a Cómodo, ponen a un emperador que se llama Pertinax, y este Pertinax, pues, al parecer era una persona bastante austera, digamos, precavida con el gasto, y esto, a mí, la verdad, que me cae bastante bien, pero, pues, se ve que a los petroleros de la época no les caerían, y ellos lo que querían era dinero, entonces, simplemente, pues, las asesinaron a Pertinax, y dijeron, mira, subastamos la púrpura. El que más nos pague, las hemos emperadoras. Se acabó. Esto, bueno, fue un escándalo en la época, pero, oye, pues, si lo dice la Guardia Petrolerena, pues, a callar la boca. Entonces, uno de los que entró en la puja para hacerse emperador fue este hombre, Didio Juliano. Al parecer, según Dion Casio, estaba bastante empujado por su mujer, por su mujer que se llamaba Manlia Escantila. Bien, pues, esta tal Manlia Escantina fue la que le empujó y le dijo, oye, mira, si nos hacemos emperadores, ahora tenemos que pagar mucho dinero, pero, oye, tú Augusto, yo Augusta, nuestra hegea, que se llamaba Didia Clara, pues, también Augusta, y aquí formamos una dinastía, y, bueno, por los siglos de los siglos os hemos conocido y venerados, y tatatata. Vale, ese era el plan. Bueno, pues, no les era el plan. Duraron 66 días vivos. ¿Por qué? Pues porque esto fuera de Roma no se entendió, y, básicamente, se avanzaron contra ellos. Por un lado, Claudio Albino, por otro lado, Persinio Níger, y, por otro lado, Septimio Severo, que, bueno, fue finalmente Septimio Severo quien logró hacerse con el poder en Roma, quien logró formar una dinastía, y, bueno, pues, pasar a la historia como uno de los grandes hombres de la historia de Roma, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, ese año de los cinco emperadores, pues, fueron cinco, como acabo de enumerar, ¿no? A Pertinax, Didio Juliano, Claudio Albino, Pestinio Níger, y Septimio Severo. Vale. Pues, entonces, este, Didio Juliano, como digo, duró 66 días vivo. Se dice, o dice Dion Casio, que cuando, que cuando le mataron, porque, claro, le mataron los propios habitantes de Roma, sus propios soldados, ¿no? Viendo que se les abalanzaba las legiones de Septimio Severo encima. Pues, cuando le mataron, dijo, ¿pero qué he hecho yo? ¿A quién he matado yo? Y, da igual. O sea, al pobre hombre le pusieron de emperador sin quererlo, empujado por su mujer, al parecer, y con las mismas le mataron. Bueno, cosas que pasan. Bien. Ya he dicho que esta dinastía tenía tres personajes, ¿no? Didio Juliano, su mujer, Malia Escantila, y su hija, Didia Clara. Y aquí tenemos tres estercios de estos tres personajes. Y, como os podéis imaginar, son estercios muy raros, pues, porque esta gente aguantó 66 días en el poder. Entonces, entre que les ponen, entre que hacen los cuños, entre que acuñan y que le hacen augustas a la mujer y a la hija y no sé qué, porque al final las acuñaciones fueron durante un periodo de tiempo muy, muy cortas. Así que, bueno, esto es toda una suerte poder tener en una misma subasta pues a estos tres personajes. A Didio Juliano, a Malia Escantila y a Didia Clara. Así que, bueno, pues quien quiera tener estos personajes raros también representados en su colección, que sepa que ahora tiene una oportunidad. Otra moneda rara que nos trae Lucernae es de un personaje que falta en muchas, muchas colecciones. Se llama Laeliano. Este hombre era un usurpador del imperio galorromano. O sea, póstumo, ya sabéis que se usurpó, digamos, Galia, Hispania, Bretaña, y ahí montó su imperio. En vez de avanzar contra Roma, dijo, bueno, yo me quedo aquí, acepto que el emperador está en Roma y yo me quedo en la Galia, digamos, mandando aquí las tropas y defendiendo la frontera, defendiendo aquí el Limex. Bien, bueno, pues en el año 269 tuvo que enfrentar a un usurpador dentro de su propio territorio. Este era, Laeliano era un poco usurpador de un usurpador, si lo queremos ver así. Acuñó muy pocas monedas, se cree que en Trier o en Maguncia y todo lo que acuñó, prácticamente todo, fueron antoninianos de este tipo. Estas son en sí monedas muy raras, pero dentro de lo de Laeliano es lo más común, o sea, dentro de la rareza que hay, todo lo demás es de extrema rareza. Tiene otros dos o tres tipos de antoninianos que son rarísimos y luego tiene un áureo que vaya usted a comprar ese áureo que creo que es ejemplar único. Y además es curioso porque en ese áureo está representando a Hispania, lo cual muestra o hace pensar a los historiadores que este tal Laeliano era hispano y probablemente estuviese hasta emparentado con Adriano, nada menos. Entonces, bueno, estas son suposiciones, pero resulta interesante como en este caso la numismática y aunque sea un áureo único y muy raro lo que sea, da pistas del posible origen de este personaje, Laeliano, que las fuentes históricas tampoco nos han hablado mucho de él. y además se puede entender por qué una vez que Laeliano desaparece, la provincia de Hispania se vuelve al Imperio Romano, se vuelve con Roma y deja de estar a las órdenes de posto. Bueno, son temas complicados estas décadas centrales del siglo III, como digo, estos del año 269. Y bueno, también quería mostraros este otro Antoniniano de Claudio II, también de estas épocas centrales del siglo III, no porque sea una moneda rara ni porque sea una moneda cara, todo lo contrario, es una pieza que sale por 25 euros, pero es que la veis que está muy bonita. Entonces, bueno, también quiero mostraros piezas así, más comunes, pues justamente para animaros a echar un vistazo a la subasta de Luther Knight, porque es que hay muchas monedas que son así de bonitas, pero a la vez son muy asequibles. Así que, bueno, yo creo que aquí hay para todos. Si ya entramos en la Edad Media, hay varias monedas andalusíes en su sentido, digamos, amplio, ¿no? En este caso lo que tenemos es un dinar almorávide, que a mí, de las monedas medievales, la que más me ha gustado de esta subasta. Es un dinar almorávide acuñado en Medina Fez en el año 1124 de nuestra era, siendo el emir Ali Yusuf. Bueno, este Ali Yusuf es bastante conocido porque, bueno, pues expandió el imperio almorávide hasta su máxima expansión, digamos, llegó a conquistar la taifa de Zaragoza, por ejemplo, y, bueno, luego empujó intentando conquistar Toledo, intentando conquistar Madrid, pero, bueno, Alfonso VI consiguió retenerlo en manos cristianas, entre otras cosas, pues porque estaba Minaya defendiendo la ciudad de Toledo, Minaya, que es muy conocido porque hablan de él en el Cantar del Mío y bastante, además. Bueno, hay que decir que esta época ya finales del emirato, ¿no? Ali Yusuf, pues, bueno, fue un momento ya un poco de decadencia que luego ya siguió la decadencia en el Imperio del Moravide. Pero, bueno, a pesar de ello nos deja monedas tan bonitas pues como esta ejemplar, como digo, acuñado en fez. Y luego ya pues hay bastante moneda española, de la monarquía española, son monedas bastante comerciales, bonitas, que llamarán mucho la atención, por ejemplo, este escudo madrileño de 1791. Bueno, pues tampoco quiero entrar en detalles, pero, vamos, veis que son piezas interesantes, asequibles y que también están bastante de modo últimamente. estos reales de A8 últimamente se pagan muy, muy bien y hay bastantes reales de A8 yo diría que asequibles, asumibles por un coleccionista medio. Así que, si os interesan también estas monedas españolas, yo os diría que echéis un vistazo a la subasta. Y nada, pues, yo me voy a despedir con esto. Espero que os haya gustado el repaso. Como veis, tenéis muchas monedas de la edad antigua, especialmente ibéricas y romanas y luego, pues, algunas medievales especialmente islámicas y monarquía española, bastantes piezas interesantes, así, pues, asequibles, digamos, pero a su vez interesantes. Yo, sin más, me despido. Un saludo y hasta pronto. Un saludo.